En la calle de Córdoba y Fraulín del Clan se había producido una colisión entre dos vehículos. Inmediatamente, decía el lugar, es una policía donde observan que se encontraban a esta asfáltica una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, por lo cual también se encontraban ahí dos femeninas, se había apreciado Vanessa Díaz y Mónica Díaz, amados en la calle Perú y Austria. Y en otro lugar se encontraba estacionada una camioneta Renault modelo Duster, de color blanca, ¿no es cierto?, conocida por la señora Rosa Yolanda Pucheta, de 80 años de edad. Bueno, fueron asistidos por personal policial y médico, donde fueron trasladadas las ciudades de Díaz a la madrugada del día domingo, en las dos horas con 15 minutos. También el personal policial es comisionado, tomando conocimiento de que en calle San Martín y esquina Suipacha había también una colisión entre dos vehículos. Al llegar al lugar, o sea, había una motocicleta de marca Brava Nevada, de 110 centímetros cúbicos, de color blanco con negro. También se encontraba una persona que se encontraba en la carpeta asfáltica. Y han encontrado también, había un vehículo, una camioneta, en Balcanizan, modelo Frontier, conducido por el señor Vector Oti, Roberto, ¿no? Bueno, el conductor de la motocicleta, el señor Emiliano Terminielo, de 20 años de edad, con domicilio de calle San Martín, 481. Fue asistido por el personal de la ambulancia, por los especialistas, donde derivaron su traslado al hospital de esta localidad. ¿Comisario, en cuanto a las contravencionales? Bueno, hubo contravencionales, el día, también ya el domingo a la mañana, una persona con domicilio en calle Chile, 442, una señora de mayor edad, puso conocimiento al personal policial, que es la persona que estaba ocasionando molestias y disturbios. En ese lugar, por eso que la persona policial se seguía inmediatamente, identifica a esta persona mayor de edad, lo cual tiene ya antecedentes penales y con martillo. Se encontraba en un estado altamente, por la ingesta de bebida alcohólica, fue trasladado a esta dependencia, lo cual también produjo una pequeña resistencia, y bueno, quedó alojado por infractor al código de falta, ¿no? A nivel departamental, en Villagüidobro, el día domingo, a la salida de la confitería bailable, una riña, ¿no es cierto?, en la vía pública, lo cual inmediatamente tomó participación personal policial, donde había una persona herida, donde fue trasladado una persona mayor de edad, a la orilla de Villagüidobro, trasladado a la zoocomia de esta localidad, y los agresores fueron inmediatamente trasladados a la dependencia policial.